familia de gente regia muy buenos días el día de hoy nos encontramos aquí en el centro de la ciudad y vamos a preguntarles a las personas que andan por aquí circulando tomando un ratito de relax con sus familias cuál es su principal atractivo vamos a ver qué nos dijeron cuál cree que su principal atractivo no sé tendría que decirme la otra persona pues yo creo que tiene bonita sonrisa gracias el cuerpo en general alguna parte en específico que te guste de tu cuerpo el abdomen lo tienes de lavadero pues yo siento que les gusta mucho mis lentes y mis tatuajes no sé por qué pero siempre me lo chulean cuál es el tatuaje que más te chulean se puede ver está tapado en el pecho pero pues en general todo estoy toda rayada les gusta que estés tatuada dicen que con los lentes y los ataques como que les llama la atención y más que sonríe y así pero quién sabe y a ti que te gusta el sexo opuesto que estén altos que estén altos así más o menos de mi estatura más o menos sí ok así con barbita y todo ok no estoy tatuado no hay bronca me gusta sería la tatuada muy bien que haya un equilibrio no así será salvaje ser la rayada de la relación pues mi sonrisa tu sonrisa tu estatura es lo que más te chulean si es con lo que ganchas a los hombres pues no creo pero yo digo que los ojos los ojos tus pestañas si son naturales y que te gusta el sexo opuesto tú que te fijas en un hombre pues mayores que yo a ti te gustan los mayores que tan mayores pues yo tengo 22 me gustan un poquito más de 23 23 30 por ahí físicamente pues que estén más altos que hagan un poquito ejercicio ponchaditos ponchaditos así como yo más o menos estoy muy ñango no está bien de pura agarrar micrófono mira altura la altura verdad sí te entiendo es la altura es lo que mando ahorita hoy en día la altura y también oye y qué te gusta a ti el sexo pues que te gusta una mujer además de los pies el pelo el pelo cómo te gusta que tengan el pelo cortito cortito que tan cortito como para acá así como tú nada tampoco tengo que aquí como ahora lo explora negro entonces amigos pues ahí está la respuesta de la gente acerca de cuál piensan que es su principal atractivo no olvidemos que todos somos hermosos y bellos a nuestra manera y lo principalmente importante es que valoremos la esencia la esencia de las personas volvemos con ustedes al estudio